Hola, muy buenos días mis amigos de Tres Palos, Acapulco. Les mando un cordial saludo de su amigo Arturo para invitarlo a que se suscriban y podamos ver videos como esto y en un futuro hacer transmisiones en vivo por YouTube. Saludo a todos mis paisanos, los que se encuentran en la Unión Americana, un saludo para todos ellos y para los que se encuentran en los diferentes estados de nuestra República Mexicana. Les mando un cordial saludo, cuídense mucho, suscríbanse y este es el día 2 de febrero, Día de la Candelaria. Bye.